Antes de empezar con el vídeo, si te gusta Identity y quieres saber cómo mejorar como superviviente o asesino te invito a suscribirte al canal, pero ya, rellente ese botón de suscripción y activa esa campanita para que te notifique cuando suba un nuevo vídeo Sería de gran ayuda Además, estaré subiendo 3 vídeos diarios de guía sobre cómo usar a todos y cada uno de los personajes del juego Dicho eso, empecemos Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Dema y el día de hoy chicos les voy a estar enseñando cómo usar al Hell Ember Como saben, hay mucha gente que empieza como asesino y el primer asesino que usan o cazador es al Hell Ember Y el día de hoy les voy a estar enseñando cómo utilizarlo Vamos a equiparnos lo que es la Switch Trade Teleport Pero, como saben, si hay una jardinera en los supervivientes usan Abnormal ¿Por qué? Porque Abnormal te va a permitir arreglar una silla cohete que esté desmantelada Porque como saben, la jardinera desmantela las sillas cohetes Solamente sin jardinera, ¿ok? Usan Abnormal Pero por lo general van a usar Teleport ¿Por qué? Como saben, este cazador tiene dos muñecos Y los dos muñecos te permiten, por así decirlo, teletransportarte a cualquier parte del mapa Los puedes lanzar, los puedes poner, etc. Lo vamos a ver en el gameplay, ¿ok? Vamos a estar utilizando esta build Esta build que es bastante versátil para la gente que recién empieza ¿Por qué? Porque generalmente cuando uno recién está empezando a ser cazador Resulta que los supervivientes terminando de decodificar todas las máquinas Se activan las puertas de salida Esta build te va a permitir que, gracias a Detention Durante 120 segundos, a partir del segundo en el que se activan las puertas de salida Vas a poder derribar a cualquier superviviente de un solo golpe ¿Ok? Luego tendremos Control Freak Que básicamente nos incrementa en 9% la velocidad en la que un superviviente se muere en la silla cohete Luego Tinnitus Recibes un aviso cuando tienes a un superviviente cerca de ti dentro de 36 metros Ok chicos, y eso sería lo importante Ya que vamos Ok chicos, estamos en otra partida Confía al Ember Muy bien Son 3 ladrones, ¿en serio? ¿Qué pasa con la gente? WTF Yo les recomiendo siempre que cuando jueguen como asesinos No le den a Reddy, no le den a Zedtap Esperen si ellos van a cambiar de personaje O si no, no van a cambiar Mejor dicho, se me acaba de trabar la lengua Si no, van a cambiar ¿Por qué? Porque si sacan una jardinera Ellas van a poder, por así decirlo Sacarla de ventaja Y si te sacan una jardinera, tú cambias a Abnormal Abnormal te va a servir para arreglar las sillas cohete que la jardinera te vaya a desmantelar Pero si no hay jardinera, usas Teleport Básicamente es eso Muy bien Son 4 ladrones, ¿en serio? Parece que me quieren hacer la del stun cada rato Básicamente me van a estar apuntando con la linternita todo el tiempo Vamos a ver qué tal sale, ¿ok? Esta partida me va a resultar interesantísima Recuerden que el ladrón tiene una velocidad de salto del 15% adicional cuando esté saltando obstáculos Así que hay que tener bastante cuidado Son bastante versátiles a la hora de moverse Ok, ok, ok Te acabo de encontrar amiguito Y de mí no te vas a escapar Lo tengo por acá, lo tengo por acá, lo tengo por acá Ok Vamos por acá Le voy a dar la casa Están reparando como Están reparando muy rápido Eso sí me está preocupando Ok, amiguito Le voy a dar la casa Acaban de ver el esquinazo que me acabo de hacer Acaban de ver el esquinazo que me acabo de hacer el tipo este Eh, no sé si sea por el lag, quizá Ok, pero de esta no te vas a escapar Llevan tres, ¿verdad? Llevan tres, este, generadores Máquinas de codificar, así Acá, amiguito A ti sí no te voy a dejar ir ningún momento Porque se nota que tú sí sabes jugar demasiado Se nota que sabes jugar Me la acabas de demostrar amiguito Sabes jugar Muy bien Vamos a ver que también le gato a unos amiguitos Ok Estoy esperando para señor Si los puedo derribar a todos Por mí genial Como están viendo estoy aplicando ¿Ya ven? Siempre tienen que golpear antes de un palet Cuando está un palet ahí Antes de empezar tienen que golpear Para que así el golpe les dé al superviviente Ok Yo dejo mi muñeco por acá Me voy por ahí Llevan dos máquinas decodificadoras No es este No está haciendo las risas esto Me están poniendo en un lío muy, pero muy grande Me están haciendo todo el lío acá Ok Me quieren hacer la envolvente Ok amiguito Sí, sí, sí Ya sé, ya sé Ok Sálvalo Ok Me lo acaba de hacer Sabe hacer esquinazos Pero yo también sé hacer esquinazos amigo Ok Me están poniendo en un lío bastante grande Por así decirlo Al menos yo lo estoy viendo así Porque me están poniendo Bastante, pero bastante en presión Me están poniendo en presión ¿No sí? Sí, en serio Me están poniendo bastante en presión Se nota que sí saben lo que hacen Y saben jugar Te acabo de ver amiguita Te acabo de ver cerrándome No sé sinceramente por qué pasa eso Porque hay un level lag creo Eh, amiguito me ha dicho ¿Cómo te has utilizado eso amiguito? Ok No importa El golpe te cayó El golpe te cayó en la cara Así que Ok Lo acabo de ver ahorita mismo Por el bug ese Que se está yendo por la otra ventana ¿En serio pensaste que me iba a ir por otro lado? ¿Tú crees que yo nací ayer o no? Quedan dos máquinas de codificar Así que el problema no se lo pueden hacer Ok Me va a querer hacer la envolvente Yo le voy a hacer la envolvente a él Porque tú no me vas a hacer la envolvente a mi amiguito Eso es lo que no me gusta de que ¿Te demoraste mucho, eh? Eso es lo que no me gusta Este Hay una habilidad especial que te tapas las ventanas Porque hay gente que en serio Les encanta hacer esto Les encanta este Darte las vueltas por las ventanas Como saben este Al juego aún le falta muchísimo por mejorar Y le falta muchísimo por arreglar Aún no han resuelto el tema de Que te van a hacer vueltas infinitamente Amiguito, te acabo de ver No sé que trataban de hacer con Tres, este Con tres, este Ladrones Supongo que querían, este Cegarme durante todo el juego Ok No me has estuneado, mi amiguito Ok GG Ganamos Se rendieron GG Ganamos 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 ¿Cuántos puntos hemos sacado? Mejor deducción Best deducción 12.000 puntos Completos y redonditos Y bueno chicos Los voy a estar Lo voy a estar dejando El día de hoy por aquí La guía de Helember Como han visto Este Funciona bastante bien Lo que es su presencia Hay que saber usar bastante bien A sus Este Muñecos Hay que intercambiar Así de posición Constantemente Hay que ponerlos Inteligentemente Como han visto en el video Y eso sería todo Por el día de hoy Chicos No se olviden De dejar su like Si les ha gustado Comenten Y suscríbanse Si no lo están Para más contenido De Identity Por el canal Que hay tres videos Diarios Ok Hasta la próxima Chau chau